hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez estamos con un juego de plataformas el risky chronicles and the curse of destiny perfecto el juego deja ponerlo en español que eso está interesantísimo le damos a comenzar vamos a ver es un juego de plataformas empezamos aquí tiene varios mundos no sigan las mariposas mágicas para evitar las trampas vale get ready vale disparamos saltamos el salto yo no lo veo tan tan chuli va como un poquito lento el compito vale y para disparar saltando complicado y se salta con esto vale me gustaría cambiar los controles pero de momento vamos la ley la ley vale 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 vamos a ver mariposas vale las mariposas ahí está una alejó para mí para mí y para mí ahora tú hasta luego y tú fuerísima lo siento como muy muy tales muy salto seguramente muera pero vamos a saltar lo sabía lo sabía vale 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 bien 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 recordar esta es la primera pantalla no quiero saber qué será el típico juego trolo será el típico juego trolo que te va a reventar siempre porque he saltado y no me fijé siquiera que había ahí vale hay estaba la mariposa vale esto por aquí vale me quedé sin mariposa pero bueno vale venga ahí estamos bien bien y sube 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 vale bien vale 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 esto creo que no están bombas puede ser vale bien y subimos creo que vamos bien el agua no sube tan rápido vale se queda ahí el agua vale estamos estamos bien estamos bien supongo que esto será un punto de control tal vez tal vez y esto es una vida lo que sí vale vámonos me engancha como algo para pasar más rápido no no venga venga la hitbox por favor la hitbox a ver controlemos eso amigo ahora bien ahora bien y ahora bien vale llegamos aquí bien ojito tengo tres vidas ya en a la serpiente no se le tengo cuatro vidas vale a la serpiente supongo que tendré que saltarla no lo puedes disparar porque no puedes agacharte y disparar no puedes así que nada vale mente para acá éste está loguísimo y me vuelven a dar bombas ahí tenemos otro punto de control vale mariposa amarilla por aquí caemos bien mariposa de amarilla por aquí bien vale 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 hay que estar un poco atentos sin simplemente pero venga esa hitbox loco venga esa hitbox hermano vale vale venga esa hitbox hermano vale que no me enganche la hitbox vale ese gato segundo y que hago con el gato ese que está ahí dormido ojito estamos en un templo en el templo risqué este vamos a ver vale 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 bien 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 es que me parece que el personaje como que va muy lento rollo ortopédico o algo de eso vale bien punto de control tenemos armas y tenemos armas tenemos vida para el otro lado seguro que hay algo pero mira todo te mata lo sabía sabía que todo te mata aquí bien 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 pero si me persigue me persigue lo sabía lo sabía que me persigue salto punto de control salto bien a una mano vale guay vale ahora bien 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 hay perdido una vida por la carísima por la carísima vale 20 bien punto de control seguimos sube 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 vale no podemos matar a la serpiente ya lo sabía más o menos a verlo de agacharse disparar eso es el primero de programación de un videojuego pero recordar que vale 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 en plataforma o puro y duro es esto es que pase la flecha ahora tirar a otra no sabía vale para tirar a otra seguro bien sube 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 no te puedes enganchar en el aire a las escaleras hay un poco rarete también de momento nos están dando recursos no de momento nos están dando recursos o sea que ni tan mal de momento vale vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien a nuestro compito que hace vale su vez me da me engancha me engancha me engancha hay un poco me el tema es valiente pues no puedes saltar y engancharte a la está raro raro pero raro de no gracioso valiente y sube 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 engancha no me da tiempo continuar si vamos a que vamos a continuar una vez solo vamos a continuar una vez solo y continuó desde el principio venga vamos a ver es esta debería ir mejor que la anterior entonces vale esta debería ir mejor o sea que vamos a darlo con todo y con fuerza hay bien vale no te caigas no te caigas no te caigas vale bien sube vale esto lo podemos hacer perfecto tenemos seis vidas ojito y si va bien no deberíamos va a esa 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 llama vamos se queda encendida bajo el agua es tecnología punta ahora mismo vale fuego valirio diría yo vale ésta lo tenemos aquí ahí tenemos otra vida tenemos 67 y aquí fue un problemita en cuanto a hitbox así que hay que darle tranquilo a ver ven para acá y cuando suba pasamos bien ahora seguimos caminando cuando subo pasamos bien y está aquí vale estamos de lujo y hemos aguantado no hay la ley hay la ley yo solo me adelanté mucho a la serpiente diría yo vale bien javier vale no hay fuiste a veces aquí podemos perder todas las vidas perfectamente por la hitbox de mi amigo que no me gusta mucho el tema hitbox de este vídeo yo hago pero bueno no pasa nada no pasando nada porque no somos maestros en plataforma así que tranquilamente que venga la serpiente la pasamos ahí y aquí vale estamos bien estamos bien estamos bien podemos aguantar podemos aguantar un patín ahí tenemos otra vida vale y aquí que nos pasó así aquí era lo de las flechas que también nos costó aprenderla diría yo nos costó aprender un poquito el tema de las flechas aquí también nos costó un poquito esto vale no está tan mal vale no está tan mal todo está del otro lado no me la esperaba y mira me la hizo la misma antes me hizo la misma antes vale la del otro lado no me la esperaba para nada la verdad aquí 20 es que no me dispare gracias bien 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 tenemos vidas tenemos vidas todavía podemos llegar más lejos de lo que llegamos antes eso está claro vale mariposa 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 20 20 20 20 20 20 vida y punto de control de porque no punto venga y me ha timado el juego con la hitbox de los pinchos hermanos la hitbox eso hay que arreglarlo eso hay que arreglarlo no me puede sacar un juego con la calidad de nintendo switch y no vino arreglar lo de la hitbox no 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 se estoy perdiendo básicamente por la hitbox es que pasa muy de nuevo la he vuelto a liar yo de nuevo o estoy flipando venga démosle no va a haber más continúes aquí llegamos hasta donde llegamos ahí bien 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 y salto y salto vale era era problema mío era problema mío era problema mío yo no le di a saltar le di a caer y no va a saltar vale hasta aquí estamos bien tenemos siete vidas vale bien sube vale 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 nuestro amigo nuestro vivo no se enganchará esperemos que no ahí está hasta luego compita vale flecha por ahí no pasando nada bien nos queda otra flecha lo sabíamos que hay otra flecha lo conozca y otra flecha hermano vale vale dale 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 que no venga la serpiente vente ahí ahí bien vale este que pase vale no lo cargamos tiran flecha tira flecha tira flecha ahí está vale bien porque no se engancha cuando salto a la ese es de primero de programación de plataforma o también amigo porque porque ahí el juego me está me está queriendo decir cosas tal vez que es mucho para mí también tengo una cosa está hecho rollo old school creo en el old school esto se veía todos los días vale ahí estamos ahí llegamos ya llegamos y creo que hemos igualado al punto en el que llegamos antes no está bien esto está bien está bien vale serpiente por aquí subimos nos vendrán que el amigo ahora lo reventamos evidentemente no baja me duele me duele me duele veces que no te puedes enganchar cuando saltas porque juego porque a mí que de la vuelta y subimos ahí hasta luego vale ahora lo mismo de antes a ver aquí cuatro vidas para llegar a que llegamos bien serpiente maestra vale flecha y me mató esto fue lo que me mató antes y por qué no puedo disparar a la serpiente a tengo bombas creo y como el tiro las bombas se murió vale gracias jajaja primera vez que saco las bombas es que no me han dicho nada de las bombas vale a ver 20 vale bien aquí ojito me han dado 10 flechazos vale llegamos 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 dando el punto de control por favor podré con las bombas y romper esto no no se puede romper eso vale aquí que bien no pero dos vidas dos vidas no nos llega y vale vale no llegaba y no llegaba no llega y dos vidas tengo que pasar esto ya me queda nada me queda nada estamos estamos a tope no va a poder conmigo la primera pantalla de un videojuego no no si está la segunda puede conmigo por la primera no debería para ver entre pagar no aquí ya la liamos se vea gente ahí va a venir otra la saltito subimos bien 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 que me mató ahí no recuerdo que me mató a una flecha vale muy bien subimos y aquí que me mató amigo otra flecha no punto de control bien la si me agachó también me da está flipando el juego a ver que te dispare dispara no no puedo engancharlo continuar no vale hasta aquí el videojuego vamos a ver ha estado entretenido ha estado interesante la verdad no me puedo quejar ya lo habéis visto para probarlo plataforma puro y lo que pasa es que tiene los controles un poco hay varios escenarios como se están viendo aquí mira mira hay varios escenarios la verdad no entonces nada esto es que pienso yo que es darle repetir repetir y lo que más me sirve un poco es el movimiento del personaje pero por lo demás juegazo la verdad así que nada muy recomendado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego gente de